saludos bienvenidos a esta nueva emisión de reporte turístico a través de la infantería radio puntocom primera emisora turística online de república dominicana teo infante te acompaña esta es la información que destacamos este jueves 2 de septiembre de 2021 dirección general de migración descontinúa formulario de papel esta información es de interés para quienes estén planeando viajar desde o hacia la república dominicana y es que el formulario electrónico de la dirección general de migración pasó de ser opcional hacer el formato oficial del trámite de entrada y salida del país tropical es decir es de obligatoriedad según las leyes aduanales migratorias y sanitarias de quisqueya la nueva aplicación integra en la plataforma digital los formularios de la dirección general de migración de la dirección general de aduanas y del ministerio de salud pública el citado cuestionario se pueden rellenar desde un teléfono celular tableta o computadora en el site el ticket punto migración punto g o v punto de o es importante que sepas que puedes completarlo con antelación a tu viaje de manera que a tu llegada o salida del país caribeño no sea necesario presentar el código qr que contiene el mencionado documento digital puesto que los datos declarados aparecerán en el sistema de la dirección general de migración lo que contribuye a agilizar el trámite de arribo o partida de rd se recuerda que la nueva modalidad digital había sido implementada el 25 de noviembre de 2020 y desde entonces era permitido completar el impreso en papel mismo que ya fue descontinuado y hasta aquí la información destacada del reporte turístico de este jueves 2 de septiembre de 2021 que se transmite a través de la infantería radio puntocom editado para nuestro canal de youtube la infantería multiledios rd recuerda suscribirte pulsar me gusta y compartir muchísimas gracias por tu atención teo infante te acompañó y como dice el gran infante que dios te cuide hasta la próxima